Ya mangamos el galón, par de basofón, pinta Louis Vuitton, loco yo me veo cabrón Estamos matando, surfiendo, brillando, surfiendo, bebiendo, gastando, la vida, surfiendo El paré activo, mujer activa, y todo el mundo con la mano Atención, señores, ustedes saben que yo desde hace unos días He estado por revelar sobre un artista del grupo afamado El Almic Que se está por retirar de dicho grupo Parece que lo está haciendo encondida Bueno, resulta, atención, ese artista estuvo haciendo varias reuniones Con personas importantes de ventas digitales Personas que se encargan de los YouTube Que se encarga de las ventas digitales Spotify, iTunes, Amazon, etcétera Todas las tiendas digitales Todo lo que tiene que ver con tiendas digitales Este artista estuvo reunido con una compañía que me reservó el nombre por respeto Dando, pidiendo asesoramiento Asesoría, exactamente Sobre eso, quién sabe por qué Jota Puede ser que cuando viene a ver, no se sienta a gusto con lo que le dan Con lo que su dueño le da Parece, quién sabe, no sé, eso no me incumbe Bueno, señores, entonces yo a raíz de eso empiezo a investigar Tengo un conocido en Santiago Tengo un conocido en Santiago que estaba precisamente en la capital Es una persona que depende de su par de pesos Y me dijo, ando con fulano Y tú dijiste, oh Me dice, ando con fulano, te voy a frenar Y yo, ok, ok Indagando, indagando, tú sabes Buscando, cayéndole Que lo que está pasando Resulta, señores Que es de artista Muy reconocido Al cual voy a mencionar Parece Parece No que lo estés afirmando 100% Sino encajando los hechos Mi hermano, Miter Jota Sí Esta persona está buscando asesoría Tiene ya personas que pueden invertir en su carrera Posibles inversionistas Posibles inversionistas en su carrera Y haciendo una que otra diligencia En la calle Sin su equipo de trabajo Ya perteneciente a este círculo del Army Ay Veme mencionando un par del titio ¿Te voy a decir o no? Espérate, espérate Bueno, vamos a ver Del Army, del Army Eh Espérate, espérate Ajá Si freno Vamos por el público Que adivine Que adivine Vamos por el público Jota Que tú dices Mejor 809-5378010 Ya yo di varios detalles Y que el público sea Que diga Cuál es el artista Que se va Pero tú lo vas a decir al final Yo al final lo voy a decir Tú lo hablarías al final Yo al final lo voy a decir No, al final no Cuando un artista Cuando uno diga Fulano Que yo diga Se fue Pero ya saben que se fue A ver qué dice la gente Vamos a ver Hello, buenas Hello, buenas ¿Cuál es? Buenas Hello, buenas, sí ¿Cuál es el artista Que está por abandonar el Army? Bueno, manito Para mí es ¿Quién? Es el mandracho ¡No! Gracias por tu llamadita, hermano 809-53810J El WhatsApp 809-727-1037 Más o menos para ti, Jota ¿Cuál tú crees que sería Ese artista que podría salir? Porque necesitas ¿El Army? ¿El Army? Sí, del Army O el Lápiz A ti no te Bárbaro, si no El Lápiz se va del Army Es como que el Sobrita Se vaya del programa Dime ¿Ah? ¿Cómo que yo me vaya del programa? Vamos, seguimos en la calle El Lápiz Él es dueño del grupo, señores ¿Cómo el Lápiz no va a buscar inversionista? Bueno Él tiene su inversionista Bueno Escuchen, el artista Déjame ver qué dice Estuve buscando asesoría Estuve buscando asesoría Sobre la venta digital Y eso Parece que el jefe No lo está moneteando bien Yo diciendo No estoy diciendo Que lo estén engañando Sí Que ahorita dicen Sobrita dijo Pero tú sabes Que lo que Deja tu drama No, no Yo no sé nada Yo no sé nada Porque por algo Yo están ahí No, Jota Bache No, Jota Bache no Gracias Jota Bache Dale Hello, buenas ¿Quién, quién? Para él el Mandrake Mandrake No, mi hermano Te guayaste 809-727-1037 Puedes opinar A través del WhatsApp Y a través de nuestra Línea telefónica El 809-537-8010 Bueno El que dice aquí Hello, buenas ¿Quién y de dónde está ahí? El astronauta El astronauta Dímelo Hello, buenas Rafa ¿Qué es lo que? Dímelo Dímelo ¿Cómo está todo por ahí? Bien ¿Cuál es el altista Que está por irse del alma? Aquí estoy Cocinando sin pecado Ya Pero conténtame la pregunta Saludos para Ale Que está sentado ahí Escuchando la emisora Al frente de mi casa Ya Ya Ya, gracias hermano Gracias Un placer Te puedo compasar Con una canción ahí De Wisman Yandel Claro, mi hermano Claro, viene ahora Viene ahora Tú ves, porque es que yo ¿Dónde están ubicados, señores? Hoy yo lo dejé Nada más para ver a este Nada más ¿Dónde están ubicados? Tú viste, tú viste Porque es que yo di una vez ¡Buf! ¡Fuera! ¿Dónde están ubicados, señores? Lo que queremos ahora El que llame Que diga ¿Qué artista es que va Fuera del alma Y como este caballero Que envió una nota de voz Este Este joven Está atento A lo que se está haciendo Pero no Vamos a ver Esa llamadita Espérate ¡Hello, buenas! ¡Hello, buenas! ¡No, sobrita, activo! Activo, hermano Da la luz Ya lo que es, hermano La para de este lado Ya, para Dame la luz Con la celandita Que está por ahí Senderarme Bueno Hay un saco ahí, oíste Dame un solo Un solo Un solo Más o menos Yo diría que mandar Seguimos en la calle Vamos a ver ¿Qué dice esta nota de voz? A ver si escucha Do Villamán O el bote ¡No, no, no! ¡Hello, buenas! ¡Eso es music.net! ¡Ponero! Tampoco Tampoco, no Del Army Según Aneudi ¿Quién, quién? Espérate, espérate ¿Quién, quién, quién? Aneudi Ajá Me dice que el que se va Del Army es El Fotel ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue la bola, señores! Vamos a darle un aplauso Bajo el tuyo, gracias Vamos a darle un aplauso ¿Cómo que se llama? Aneudi ¡Aplauso para Aneudi, señores! Oye, ese bárbaro Ahora es que él está mandando La nota de voz Ahora Aneudi, no la mande Que yo desconecté esto ya Ok, el Fotel, señores Hay fuertes rumores Y todos los síntomas Apuntan que es así Que está apuntando ya Por sus retiros del Army O sea, por lo que dije ya Con disfruta de salario O sin disfruta de salario No sé lo que está pasando ahí, señores Pero ¿Qué te digo? Va a pedir su carnet de asimilado Ojalá Que le vaya bien Como Lido Bolón Entonces, ¿dónde que tú vives? Que yo te quiero en camino un pedazo Mujer Que yo te quiero en camino un pedazo Ay, ¿cómo? Que yo te quiero en camino un pedazo Un pedazo Un pedazo Yo tengo miedo que te atraguen Y te quiten los zapatos ¿Dónde que tú vives? Pa' encaminarte un pedazo Y tú vives en el piantinio Tú vives en el ná...